¡Hola! ¡Hola a todos! ¿Qué tal? 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 En este vídeo voy a contestar a las preguntas que más veces me habéis hecho Como que porque no enseño mi cara y cosas así Son preguntas muy, muy, muy repetidas Que las voy a contestar Mientras voy a ir tocando objetos y haciendo visual. He de decir que algunas de estas preguntas ya las he contestado por TikTok, pero habrá gente que no me siga allí o lo que sea, entonces las voy a volver a repetir aquí. La primera pregunta es ¿por qué empecé en el ASMR? Y bueno, yo llevo ya unos dos años con las uñas largas y siempre estaba tocando objetos así, así con todos los objetos que encontraba a mi alrededor. Entonces un día decidí empezar a hacer vídeos para TikTok y se me iba bien, pues ya me pasaba a YouTube porque en TikTok tardo mucho menos en hacer un vídeo que para YouTube, evidentemente, porque para TikTok puedo sacar un vídeo en tres minutos y en YouTube me cuesta más tiempo editarlo y tal. Entonces me lancé a grabar y mis primeros vídeos, si alguien se acuerda, eran así. Voy a hacer una demostración de 15 segundos. Eran así haciendo tapping y scratching en muchos objetos y bastante rápido. Y siempre duraban 15 segundos. Los primeros 5, 6 o 7 meses, no recuerdo bien, tenía unas 500 visualizaciones como mucho, mucho, mucho en cada vídeo. Y yo me venía abajo porque sé que para ser grande, por así decirlo, primero hay que ser pequeño, pero a mí me costaba, ¿no? Entonces me desanimaba y tal, pero yo seguía grabando porque realmente me gustaba. Hasta que una vez me gustaba. Hasta que una vez me viralizó un vídeo, que es el vídeo que tengo anclado en TikTok de Carla escribiendo y diciendo el nombre Carla. Carla, 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 Carla. Y ahí empecé a subir muchos, muchos, muchos seguidores. En un día subí 10.000 seguidores. Entonces yo me vine arriba y empecé a hacer un montón de vídeos. A partir de ese vídeo la gente me pedía vídeos con su nombre diciendo Daniel Gabriel. Y ahí empecé como a despegar. Ya llevo con la cuenta desde septiembre de 2020. Un poquito más de un año. Y estoy súper, súper contenta. La siguiente pregunta es porque mi usuario es ASMRrat. Esta es muy sencillita. Yo quería un nombre para la cuenta que fuese muy cortito y que la gente se lo pudiese aprender rápidamente y que llevase, por supuesto, la palabra ASMR en el usuario. Entonces se me ocurrió rat, que es rat en inglés, pero no por nada. Solamente lo coloqué ahí y ya se quedó. Y me gustó como quedaba visualmente. Era un nombre cortito y súper fácil de aprendérselo. La siguiente pregunta es si yo veo ASMR y qué canales veo. Yo si veo ASMR lo veo todos, 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 todos los días. Y me atrevería a decir que a todas horas para dormir por la noche lo veo siempre, siempre, siempre. Y para la hora de la siesta también. Y cuando quiero entretenerme también porque me causa mucha curiosidad como suenan ciertos, ciertos objetos. O sea, llevo desde 2015 viendo ASMR todos los días. Los canales que más veo en YouTube son el de Sophie Wey, el de Susurros del Sol, que Susurros del Sol es el primero al que me suscribí en 2015. A Mol también le veo bastante y me parece que en YouTube a, bueno, a Nadina. Nadina es una de mis favoritas, me encanta. Karol ASMR, Karol ASMR, Yerifi ASMR y en YouTube son a esos los que veo habitualmente. En TikTok a quien más veo es a Melissa Cabaleiro, que para mí esa es la mejor, me atrevería a decir. A Maglen también, a Maglen también, a ella también la veo en YouTube, se me ha olvidado de decirlo. A Nadina, a Nadina las digo en todas partes, en Instagram, en YouTube, en TikTok. También veo a Rayada, que me gustan un montón sus vídeos de maquillaje. Cuando dice te maquillo y hacía así, me encanta. Y en TikTok varias cuentas de skin care, de chicas que se ponen mascarillas y se escuchan los sonidos. Esos vídeos me gustan un montón. A lo mejor, dígame, me atrevo a hacer uno. La siguiente pregunta es ¿Cómo conocí el ASMR? Yo soy ASMR, y nos vamos a 2015. Yo estaba viendo un vídeo del canal de Giorgio, de Giorgi Wilde. Tenía yo 12 o 13 años. Y él dijo algo como, muchas gracias a todas las chicas que hacen ASMR. Y yo eso no lo había escuchado en mi vida, la palabra ASMR. Nadie de mi entorno lo escuchaba. Entonces yo fui a YouTube corriendo al buscador y busqué ASMR. Y el primer vídeo que me apareció fue del canal Susurros del Sur, que me enamoré de ese canal. Y era un vídeo probando el 3Dio, que es el micrófono este de las orejitas, que seguro que conocéis. Entonces, yo nunca había experimentado eso, ni sabía qué era ni nada. Entonces cuando empezó el vídeo, hablaba susurrando. Y eran las 2 de la mañana y a mí me dio un miedo. Dijo, madre mía, que aquí hay alguien hablándome. Además estaba sola en casa, si no recuerdo mal. O estaban mis padres dormidos. Yo recuerdo que estaba muy sola en el salón. En el vídeo te hablaban de un oído a otro oído. Era bien oral. Y realmente era rarísimo, pero me provocaba muchísimos escalofríos. Y eso me gustaba un montón. Vi el vídeo y que duraba unos 15 minutos. Y me dormí. Al día siguiente, era verano. Y yo me desperté a las 2 de la tarde. Porque me gusta mucho dormir. Y me quedé fascinada con lo que había escuchado la noche anterior. Así que volví a ponerme el vídeo para terminarlo. Porque no me dio tiempo a terminarlo. Y otra vez me dormí nada más levantarme. Y ahí fue como empezó mi fiebre. Con el ASMR. Me quitó... Todos no, porque tiene un montón. Pero casi todos los vídeos del canal de susurros del sur. Y ahí empezó todo hasta ahora. La siguiente pregunta es... ¿Cuándo y dónde grabo los vídeos? Yo siempre, 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 siempre los grabo por la noche. Ahora son las 11 de la noche. Porque es cuando no hay ruido. Mi vecina de arriba está con horas y por el día es imposible. Hay veces que me despiertan a las 8 de la mañana con el martillo. Es curioso porque dan 4 martillazos a las 8 de la mañana. Que ya te despiertan. Y después a las 3 de la tarde a la hora de la siesta pegan otros 4 martillazos. O sea, no te dejan ni dormir por la mañana ni dormir por la tarde. Y ya por la noche menos mal que sí. Entonces yo siempre grabo por la noche. Porque no hay ruido y me siento yo mucho más relajada. Además estoy cansada. Entonces yo creo que ayuda. Respecto a dónde grabo mis vídeos. Depende mucho del vídeo. Pero estos que son los típicos con el fondo negro y tal. Siempre son en mi cuarto, en mi escritorio. De hecho, el fondo, este negro que veis, es un fieltro. Bueno, o sea, lo compré en un bazar. Abajo tengo el escritorio. Y es súper cutre, la verdad. La luz es un flexo. Esta es la luz. El trípode sí que es algo normal. Pero ojo, a dónde tengo sujetado el micrófono. Está sujetado a esta tapa de gel de baño. Es lo más alto que he podido encontrar para poder hablar al micrófono y estar cómoda. La siguiente pregunta es si gano dinero con mis vídeos. Y la respuesta es que no. Podría en TikTok por lo menos a partir de los 10.000 seguidores te deja monetizarlo. Pero no es mi caso. Yo no lo monetice porque escuché o leí o no sé qué pasó. Que si tú lo monetizas, las visualizaciones te las bajan un montón. Quiero decir, si tu canal no está monetizado, vas a salir más bien para ti. Por lo menos tienes más posibilidades. Mientras que si lo está, solamente te van a ver tus seguidores. Y tienes muchas, muchas menos posibilidades de salir en para ti. A menos que seas, yo que sé, un influencer o algo así. Eso es lo que escuché yo. Entonces, ahora mismo mi meta es tener más seguidores. A lo mejor cuando llegue a 100.000 o 150.000. Que espero que no quede mucho tiempo. Pero cuando llegue a esa cifra a lo mejor ya me planteo monetizar TikTok. Y YouTube no lo monetizo porque de momento no puedo. Tengo mil y pico suscriptores. Y se requieren varias horas de visualizaciones y unos objetivos que yo no cumplo. Yo llevo muy poquito siendo constante en YouTube. El canal sé que me lo abrí hace un año, pero no he sido constante. Y esa es la respuesta a por qué no me compro un micrófono bueno o una buena luz. Y es porque yo no gano dinero con esto. Yo esto... Uy, el pelo de mi gato. Yo esto lo hago por hobby. A lo mejor cuando empiezo a ganar dinero sí que invierto ya más, pero también pienso que esta es mi esencia. La cutrez. Mientras a vosotros os guste, uso un micrófono del Shane de 4 euros. 4,50. Ojo. La siguiente pregunta es con qué grabo el vídeo y el audio. El vídeo lo grabo con mi móvil. Es un iPhone 12 Pro Max. Y el audio... Todos los vídeos que habéis estado viendo en YouTube son grabados con el micrófono de Shane. Hasta hace un mes o así yo grababa con el micrófono del móvil porque me gustaba más. Porque si os fijáis, con este micrófono se escucha un pitido de fondo que no sé por qué. He buscado cómo lo puedo solucionar, pero no encuentro solución. Entonces grababa con el móvil, pero grabé un vídeo con el micrófono. Y con los auriculares me gusta más cómo suena así que con el móvil. Entonces estoy grabando con un micrófono de Shane de... La pregunta más repetida, sin ninguna duda, es por qué no enseño mi cara. Y estará respondiendo en TikTok, al igual que otras que he mencionado, pero pues si alguien no lo ha visto. Mi cara está en TikTok, si queréis verla, allí me podéis ver. Y no le enseño porque no lo veo necesario. Yo los vídeos que hago no requieren que se vea mi cara. Solo se ve en mis manos y me parece que es suficiente para relajarse. También, por otro lado, me da vergüenza. Y supongo que todos los que hacéis ASMR en internet al principio os da vergüenza porque es un contenido que no todo el mundo entiende. Y en TikTok me lancé a mostrarla porque mucha gente me lo pedía y al final me sentía segura de hacerlo y porque realmente quise. Pero vamos, que yo me he tomado mi tiempo. Voy a pasar a preguntas más personales que me habéis hecho. Me llamo Alicia, tengo 19, donde vivo, en Madrid, España, en el centro, no en Gran Vía, no tan centro, pero sí por el centro. Yo estoy a 4 kilómetros de Gran Vía. Estudio Derecho, estoy en mi segundo año. Nací en 2002. Voy a cumplir 20 años en diciembre. Me encanta el maquillaje. Es mi pasión. Cuando estoy triste me maquillo, cuando estoy contenta me maquillo. Y solamente lo hago cuando me apetece, que para mí es como una terapia. Tengo mucho maquillaje. Yo quería dedicarme a esto, pero por determinadas circunstancias pues no lo estoy haciendo. Pero quién sabe en un futuro. Empecé a maquillarme a los 15 años más o menos, un poquito más jovencita. Con 13 yo ya intentaba hacerme el eyeliner y no me salía, me salía un churro. Ahora me sale casi con los ojos cerrados. No tengo novio. No tengo novio. Llego a ser enteras 2 o 3 años. Mi anterior relación duró un año y medio. Tengo una hermana que tiene 25 años. Es más mayor que yo. Y un gatito que se llama Elvis. Que haré algún vídeo con él. Tiene 6 años y yo digo que es mi hijo. Es de la raza British Shorthair. Y es el típico que ponen en los anuncios así todo peluchito. Peluchito, 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 peluchito. Y gordito. Pesa 7 kilos. Pero no está desproporcionado. Está bien, es grande. Pero no tiene la cabeza enana y el cuerpo enorme. Y hay gatos que he visto que sí. Pero se les quiere igual. Me gustan un montón los animales. Casi más que las personas. Me gustan un montón viajar. Sobre todo con mis amigos. Me lo paso súper bien. Como si íbamos a un campo en medio de la nada. Yo me lo paso bien. Es una virtud que tengo que nunca me aburro. Siempre hay que ver el lado una de las cosas. Si quieres ser feliz. Porque como solo te centres en lo malo. Vas a estar triste. Me gustó un montón salir de fiesta. Pero llevo ya muchísimos meses sin salir. Porque estoy muy liada con la uni. Y es que a lo mejor pensáis. Bueno, por eso solo un día. Pero es que a mí me parte el horario ya. O sea, si salgo una noche. Ya el día siguiente estoy muerta. Porque estoy todo el día durmiendo. Y como estoy todo el día durmiendo. Ya el horario se me cambia. Así que tengo que luchar otra vez. Para volver a cambiarlo. Porque no es... Bueno, pues un día ya no duermes. Y ya te lo vuelves a cambiar. Para mí... O sea, si ya tengo sueño. Y yo me tengo que dormir. O sea, no puedo esperarme. Porque es que si no me voy durmiendo por las esquinas. No sé a qué me quiero dedicar cuando finalice la carrera. No sé si trabajaré de abogada o haré una oposición. No tengo ni idea. Yo de momento estudio. Y ya iré viendo. Bueno, es muy nerviosa. Que me cuestionen todo el rato. Así puedo hacer cosas con estas uñas tan largas. Porque para mí no son largas. Para mí es un tamaño mediano. Pero entiendo que se vean largas. Porque objetivamente lo son. Si me preguntan si puedo hacer algo con las uñas. No me importa. Yo contesto y ya. Pero es que siempre lo hacen en tono despectivo. Con esta tonalidad. Pero tú puedes hacer algo con esas uñas. Y siempre va acompañado de la misma frase. Seguro que en tu casa no haces nada. Es curioso que siempre me lo diga la gente. Que en su casa tampoco hace nada. Y bueno chicos hasta aquí el video de hoy. Creo que he respondido a las preguntas más interesantes. Y espero que os haya gustado un montón. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.